Hoy estrenamos, Bárbara, que lo sepas, y quiero que estéis todas, para hacer una valoración y una crítica musical, el primer hit, Domenex Session Vol. 1. Dios mío. Sí, sí, sí. Bueno, es Dios o Cristo, tú eliges. Bueno, no. Cristo o Dios. Sí. Entonces, ahora en serio, la gente del chat, por favor, este es un tema basado en una editorial que yo hice hace dos días. No sé si os acordáis de una editorial que yo hablaba de que a los famosos les interesaba vender humo, porque gracias a vender humo y no reconciliarse, porque luego… Bueno, había un poquito como de crítica social. Pues Bárbara, Araceli, Rosa y María hemos hecho el hit. En algún momento de la canción voy a necesitar palmas. Vale. Vale, esto es importante. Y esto se llama… Bueno, ya lo veréis, es que no tiene título aún. Estaba trabajando en la sección de Bárbara, que sí que tiene cabecera, pero no tiene título la canción. Me gustaría que lo escucháramos y a ver si os gusta, ¿de acuerdo? Porque quiero que sea el tema de estas navidades y que Mariah Carey por fin deje de sonar en los centros comerciales. A ver si lo conseguimos. ¿Estáis a punto también en el chat? Venga. Pues vamos a ello, ¿eh? Esto dice… A ver, voy a ponerlo… Espera, que voy a subir el volumen al máximo para que lo escuchéis bien. Bien. Esto… Esto es una bomba, ¿eh? De momento no ha sonado nada, por eso suena bien. No canto yo, tranquilos. Decidme si escucháis el inicio, que es como muy… El inicio es muy Shakira, ¿eh? Mira. Sí. ¿Escucháis? Parece el hipstone line, ¿eh? Na, 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 na… No, pero no. Vamos a ello, ¿eh? Letra, letra, Albert Domenech. Music… Esto os va a encantar. Adelante, métetele, métetele. Vamos. Bien, bien, de momento bien. Bien, ¿eh? Cuidado que va, que va el pájaro. El arroz con la imagen es bonita, una chimenea ardiendo llama infinita. El frío llena, lo sabemos bien, pero con fuego y compañía estamos al cien. Hay que cuidarlo, no dejar que se apague, hay que siempre atento, que no se relaje. Sin leña no hay calor, sin llamar no hay vida. Verdad que lo siente, esa energía encendida. ¡Estribillo! Siempre hay un acampo que sube más que tu… ¡Palmas, palmas! ¡Venga! ¡Venga! ¿Queréis que continúe o ya lo dejamos aquí? Esto se llama así. ¡Es maravilloso! Esto es maravilla, ¿eh? ¡Es maravilloso! Bueno, continuamos porque ahora viene la crítica social. Hay que quedarse con la letra, ¿eh? Que yo soy un poco Lope de Vega. Mira, atención. Pero ¿qué pasa cuando el fuego se va? Personajes públicos buscando más. La llama se apaga, pero el sol no para. Remueven cenizas, la guerra no se acaba. Porque el conflicto vende, la paz no da nada. Y así van las campos, siempre en la jugada. Carmen Borrego necesita su mito. Sin exclusiva se la apaga el sitio. Se remueve a chimenea, aunque sea Navidad. Y si papá no es se quema, da igual esa realidad. ¡Oh, yeah! ¡Fúmate a blanca, es mío, va a cantar! Pero aquí no hay paz, aquí todo es en vano. El conflicto escaso, la guerra es el trato. La paz familiar, eso no es el contrato. ¡Qué bueno! ¡Siempre hay una campos que sufren más que tú! ¡Qué hit, qué hit! El último párrafo ya. ¡Vamos! Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora, os... Que sufre más que tú. ¡Es que no me sé mi propia acción, ¿eh? Pero, eh... El final lo voy a poner yo Con amor para todos los castorcitos y castorcitas Desde Barcelona para el mundo Bravo Bravo Muy bien Es maravilloso Que hit que tiemble por favor Mariah Carey Gracias por ver el video